Hola chicas, ¿cómo están mis bellas? Espero que estén todas muy muy bien. Como podrán ver, ando vendada de mi cara mis bellas porque, como sabrán, me hice reconstrucción de cuello y lipo en lo que es el área de la papada. Y también me sacaron un poquito el mentón. Bueno, eso fue en esa cirugía. Y bueno, pues traigo mi cara todavía hinchada, mis bellas, por lo de la nariz. Ya saben que cuando hacen una rinoplastía es muy escandalosa ya que hace que toda tu cara se te ponga morada. Es la razón por la cual ustedes me oyen que no hablo muy bien. Por la nariz. Ahorita la nariz traía una vendita aquí porque la doctora, ella dijo que no me iba a poner los tapones porque era muy doloroso después. Por eso me puso una vendita aquí, me puso el yeso, pero ahorita me la quité un ratito para descansar. Me dijo que lo podía hacer por periodos de 15 minutos. Entonces me la acabo de quitar. Y mi nariz ahí está en recuperación. Estoy muy adolorida de esta parte, chicas, de lo que es esta parte. Y mi nariz también siento un poquito de dolor, ya no tanto, ya no tanto como el primer día. Ahorita estoy en el día número 5 de lo que fue rinoplastía y lo del área del rostro, la guapada, todo eso. Y en el día 5 también de lo que es mi abdominoplastía. Uy, me duele un poquito. Entonces, ahí vamos, chicas, echándole ganas. Acá anda mi niña. Dice que ella extraña ver a su mami, como siempre, en el make-up room, haciendo videos. Y bueno, mis bellas, miren, aquí tengo el medicamento que me dieron, que tenía que traer durante el tiempo que traiga a lo que son el drink. Y esas medicinas para soportar el dolor al chomichac. ¿Cuál es el chomichac? ¿Qué es? Sí. ¿Qué se llama? Este, como saben, chicas, el Tommy Tag es una operación bien dolorosa. Las recuperaciones, no la operación, sino la recuperación. Es una de las operaciones mucho más dolorosas que cualquier otra. Y, bueno, ahorita yo ando bien fajada. La doctora me bajó súper bien. Que luego siento como que ya, en tanto que ando fajada, no puedo respirar. No les puedo mostrar acá abajo, chicas, porque ando en puro chón. Traigo esta camisa de mi esposo, que es de botoncitos, porque yo no tengo camisas de botones. Sí tengo, pero mis camisas son cortitas. Y entonces yo ando en puro chonino. Así para, si me dan ganas de ir al baño, no tengo que andarme bajando en pantalón o lo que sea. Sino que nomás me bajo el chonino y ya. Y con la camisa esa de mi esposo, que es el doctora cada rato para cuando vamos a sacar lo que son los drains. Déjenme, les voy a enseñar poquitito. Déjenme me tapo aquí, porque no me vean el chonino. Vean, aquí tengo un drain. Y traigo dos de estos. Que estos, mis bellas, son los que están drenando toda la sangre que se queda acumulada durante tu cirugía. Entonces estos los tienes que estar cambiando cada cuatro horas. Cada cuatro horas mi esposo los está cambiando. Si no es él, mi mamá. Mi esposo no trabajó. Bueno, mi cirugía fue el viernes. Él no trabajó el viernes, ni el sábado, ni el domingo, ni el lunes. Y el martes ayer sí se fue a trabajar y hoy no trabajó. Y bueno, él es el que está haciendo todos mis cuidados. Y mi mamá me está ayudando a hacer mis comidas que tengo que comer. Tengo que comer a mis hijos, a mi esposo. Y es lo que ella anda haciendo. Y mis niños también vienen y me ayudan mucho. Para cuando me quiero levantar de aquí del sillón, a ir al baño, también me ayudan. Mi esposo, bueno, todos están ayudándome, chicas. Tengo que respirar cada vez. Tengo que empezar a respirar profundo. Me dijeron que hiciera esos ejercicios para que mis pulmones no se fueran a cerrar. Porque de eso me puede dar una pulmonía, neumonía o no sé cómo se llama. Entonces eso lo tengo que estar haciendo. Me dieron una pompita que tengo que inhalar y exhalar, inhalar y exhalar. Y bueno, el primer día no podía, chicas, porque estaba super dolor. Me duele mucho esta pierna. Vean, esta pierna me duele mucho porque es donde traigo conectada la medicina para el dolor. Entonces esta pierna me duele bastante. Y bueno, pues luego después me da como una tentación de quererme rascar la nariz, chicas. Siento como que quiero rascar mi nariz, pero no. Por acá todo esto ando morada. Todo esto ando muy bien morada. Pero bueno. Ya estamos en el día número 5. Mañana tengo cita con la doctora. A la 1 y media tengo que estar en el consultorio de ella. Para remover los vendajes y cambiarlos y todo. Y ya creo que mañana me va a dar otra faja. Ya una faja más diferente. Porque esta les juro, chicas, que es super, super incómoda. Y más porque la traigo bien apretada. Bien apretada, chicas. Y es super, super incómoda. Y de repente como que no me deja respirar. Porque está bien apretada. Pero sí. Oh, y mi mamá me está haciendo estos test de árnica. Esto sirve para que sane más rápido lo que son las heridas y todo esto. Te cicatrice mucho mejor tus heridas. Estoy tomando todos los medicamentos que me dejó la doctora. Y vean, chicas. Mi esposito me trajo flores. Y me trajo unos globos. Que para ver que ese cuarto se mirara más alegrito. Y allá está todo mi medicamento. Todas mis pastillas. Ahí ya estoy yo con mi esposo. Y pues sí. Y bueno, chicas. Esto es lo que acontece hasta el día de hoy. Día número 5 de la cirugía. Estamos a 5 de julio del 2017. Y esto es lo que pasa hasta el día de hoy. Así que mis bellas las veo más al ratito. Y si no les voy a estar haciendo un poquito de vlog cada día. De lo que es mi cirugía cada día. ¿Ok? Nos vemos al ratito. Bueno, chicas. Aquí ando caminando dando pasitos. Poco a poquito. Vean. Pero tengo que caminar así encarruñada. Porque mi piel está súper estirada. Y haciendo un esfuerzo para grabarles un poquito, mis bellas. Porque no las quiero abandonar. No las quiero abandonar. Mi esposa está acomodando su closet. Y este es mi sillón, vean. Con todas mis almohadas. Jimena les cuento, chicas. Que mira mis vlogs. Y dice, mami bonita. Aquí mami bonita. Mami fea. Me mira así toda envendada. Y bueno, chicas. Ahorita ya no estoy hinchada. Les voy a dejar un pedacito en el clip de este video. Cómo estaba de hinchada. El primer día que llegué aquí a la casa. Bueno, el día que salí. Que entré y salí de la cirugía. Estaba súper, hiper, mega hinchadísima, chicas. Bien, bien hinchada. Y tenía todo esto morado. Y los labios los tenía morados. De la hinchazón. De toda la hinchazón. Y Jimena tenía mucho miedo. Y luego pues tenía mi pelo todo feo. Porque cuando me pusieron la venda esta en la cabeza. Nada más fue todo el pelo así alborotado. Ahorita mi mamá me cepillo mi cabello. Y me hizo una trenza. Y me puso la faja. Ay, 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 ay. Me voy a poner la cosa de la nariz. Porque. Luego me. No, la quiero traer así muy pelona. Porque luego les cuento que. Así me da como ganas de respirar por la nariz. Y no debo, chicas. Acá me dejamos. En el baño. Y pues me dijo la doctora. Que entre más caminara. Mucho era mejor. Mucho era mejor la recuperación. Más pronta era la recuperación. ¿Qué traes, amor? Mi marido se anda peleando con las cosas, chicas. Este. Es esta cosa. Con una vendita que me ponen aquí en la nariz. Ay, ay, ay. Ay, ay, mi pierna. Cada que me entra el medicamento en la pierna me duele, chicas. Como no pueden tener ustedes una idea. Y por eso camino. Entre más camino, más rápido. Más rápido me voy a sanar. Mucho más, más rápido. Vean mis flores que me trajo mi esposo el viernes. Están todavía bien hermosas, hermosas. Y me trajo esos globos que hice que me recupere pronto. Vean. Trajo dos. Bueno, amor. Y Jimena ya rompió su globo. ¿Qué le trajiste a ella? ¿No has visto? ¿Ya viste las flores como están de preciosas? Y eso que se quedan aquí en el cuarto. Y no se han hecho nada de feas. Bien bonitas. Y eso que las flores se quedan aquí, chicas. Nos quedamos todos. Bueno, mi marido, Jimenita y Valeria también se quedan con nosotros ahorita. No se quiere despegar un rato de su madre, dice. Pero bueno. Mis bellas. Me voy a sentar un poquito y las veo en un ratito más. Me voy a poner la cocesa en la nariz con la bendita. Así que sí las veo en un ratito. Chicas, valeria. ¿Qué estamos comiendo? Jimena está comiendo mechano. Una Happy Meal. Aquí está mi mami. Hola, chicas. Aquí está comiendo con nosotros por el primero en el week. Sí, sí, yo estoy contenta. Aquí está mi mami comiendo con nosotras. Ayer también vine a comer aquí en la cocina, pero tú estabas dormida. No, 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 no. Hoy en la mañana vine a comer en la cocina, pero tú estabas dormida. ¿Verdad que sí, amor? Sí. Y ayer también comí aquí, vine a comer comida aquí, pero tú estabas allá en el cuarto con Junio. Bueno, ahorita no me voy a mostrar lo de que ella está comiendo. Aquí está Junio comiendo también mechano. Chicken nuggets y papas como siempre. Y yo también estoy comiendo mechano. Lo mismo que Junio y Jimena. Estoy comiendo. Estoy comiendo. Y mi papi está comiendo arroz, brocoli y pollo, yo creo. ¿Verdad? Y aquí les vamos a pasar a Mami Oviedo Hernández. Aquí está. Allá está mi asistente, chicas. Allá está mi asistente bloqueando un poco. Aquí estoy en la silla esta. Me senté recargándome en un cofín. Vea. Porque no puedo enderezarme bien porque todavía siento la sensación de que como que si se me estira el cuero, pues sí, obviamente, apenas son cinco días de la cirugía. Entonces estoy bien respirada. Ay, ay, ay. Y Jimenita estaba antojada de manganos. ¿De qué estabas antojada, mi amor? De mi canos. Y ya mi esposo les fue a comprar manganos a los niños. Mi mamá me hizo unas lentejitas, chicas, después. ¿Cómo te lo ves? Vea, me hizo unas lentejitas. ¿Me hizo unas lentejitas? Ok, ya agárralo. Y las lentejitas. Y mi esposito está comiendo... ¿Qué estás comiendo, amor? Arroz, papas, brócoli y bistec. Eso fue lo que mi mamá me hizo ayer, un bistec, caldudito. Y estoy comiendo bien poquito, chicas. No quiero comer mucho. Pero que me dijo la doctora que no importaba, que comiera aunque fuera poquito. Y ya pues como me dio mi... Mi tipo de alimentos. Yo me acuerdo cuando yo estaba chiquita, me gustaban mucho las lentejas. ¿Y ahora por qué ya no te gustan? Sí, sí me gusta, pero yo ahora no como tan mucho. Estoy comiendo con mi... Sí, ya está vino abajo. Ya nada más nos falta a mi papá, pero él todavía no lleva de trabajo. Yo cocía, papá. Pues si ahí hay mucho todavía. ¿Cuál es la queso, abuelito? Bueno, pues mi papá no es complicado. Mi papá ya ve que él le hagan un huevito con frijolitos y así. Sí. Ajá. Esta mañana les va a cocinar a mi mamá, a mi esposito y a mi papá una carnita de puerco. Yo, yo pues no puedo comer nada de eso. Puro así. Pura comida así, ligerita. Y las lentejas pues me dijeron que podía comer lentejitas, frijoles de la boya y si eran negros mucho que mejor. Pero no quiero comer frijoles chiquitas. Mejor me voy a comer las lentejitas con unos doritos así. Y, uy, me lo comí con el nariz. Y pues, pues sí. Vean que ya a veces me está desechando la cara porque me quedaba esto, me quedaba bien apretado. Mira amor, ¿te acuerdas? Que me quedaba bien apretado y hasta aquí se atoraba. Y mira todo lo que le desatoró a mi mamá hace rato que me peinó. Mira. Ya, ya me estoy desechando chicas. ¿Cómo la de lentejitas? ¿Cómo la de lentejitas? Sí. Sí, mi mamá también va a comer nada que chicas vea. La niña grande. ¿Se me antojaron? La niña grande va a comer nuggets. Y el niño grande también está comiendo nuggets. ¿Y la bebé no es la casa? ¿Qué está comiendo a beber en la casa? ¿A nuggets? Y mi yella preciosa. Nuggets. Bueno chicas, las dejo, las dejo en un ratito. Me voy a echar mi lentejita así en un ratito las veo. Bueno mis bellas preciosas, aquí de este lado les habla Santos el enmascarado de plata. Ay, 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 no me puedo reír porque luego me dolió mi estómago. Pero me da bastante risa chicas que yo aún así como esté no se me quita, no se me quita el sentido del humor. A todos le hay un sentido del humor. Ya gracias a Dios mañana creo que me van a remover el yeso y me van a poner otra cosa más suavecita. Bueno eso espero, creo que sí, no sé. Y no sé si mañana me vayan a quitar también el drain. Que, ay, ojalá y sí chicas porque la verdad es súper incómodo. Y bueno, ahorita mis bellas son las 6.49 de la tarde. Para las chicas que me han estado preguntando que qué fue lo que realmente me hice mis bellas. Perdón chicas que tengo que estarme moviendo esa cosa porque luego me da una comenzón, mi pica. Bueno, lo que ustedes ya sabían que me iba a hacer mis bellas fue la rinoplastía. Me hice la rinoplastía. Perdón por hablar así chicas, pero es que no crean que lo hago de mamona o que, ay, ¿por qué hablas así? No, es que no puedo mover mucho lo que son mis quijadas porque las tengo bien, bien adoloridas. Entonces no alcanzo a hablar como yo hablo usualmente. Entonces, perdón chicas, mil perdones. Bueno, me hice la rinoplastía. Me hice lo que es la reconstrucción de cuello. Me hicieron una lipo en esta área para sacarme toda la grasa que tenía acumulada. Que es lo que ocasiona la papada. Que la verdad chicas, mi papaya, mi papaya. Mi papada no es de ahora. Mi papada es de siempre porque mi familia, toda la familia por parte de mi mamá. Ellos tienen papada. Entonces, este, no es de que se, porque se es gorda. O sea, yo aunque esté flanca, siempre voy a tener papada. Porque eso ya es como que una herencia de familia, al igual mi nariz. Pero bueno, me quise hacer esto de la papada, chicas. Para que mi mamá no se, para que mi papá no se sintiera que nada más renuncia a su herencia. Y así que dije, bueno, hay que renunciar también a la herencia de mi mamá. Y pues, ay chicas, me quiero reír, pero no puedo. Y pues entonces por eso lo hice. Ah, no es cierto, chicas, no se crean. No, no, me lo hice porque la verdad siempre había querido hacerme esta cirugía. Pero no sabía yo que existía, que podían hacer esta cirugía. Hasta después que estuve yendo más seguido al consultorio de la doctora. Pues diré que sí existía. De hecho, esta cirugía yo la iba a hacer después. Porque no es como una cirugía, son unas inyecciones que te inyectas. Creo que son tres dosis. Pero me dijo la chica, la que siempre es la que te hace los contratos. Dice que te convenía. Me dijo, te conviene mejor, ya que vas a estar en anestesia general. Te conviene mejor que te haga la lipo o la doctora directamente. Y no sea con inyecciones. Porque aparte de que va a ser más drástico, te va a salir un poco más dorado a que si recurres a las sesiones de inyecciones. Entonces dije, oh bueno, pues está bien, me gustó la idea. Y por eso fue lo que me hice. Rinoplastía y la reconstrucción de cuello. Y, ¿cómo se llama? Liposucción en la papada y todo eso. Y reafirmarme bien el cuello. Y creo que me dijo la doctora que también me había sacado un poco de mentón. Entonces, eso es lo que hizo ella. Que me sacó mentón y estoy muy contenta. Y acá en mi estómago, pues me hice el tummy tuck. Que ya, eso ya sabían ustedes que me lo iba a hacer. Me reconstruyó mi ombligo. Porque obviamente eso lo hacen cuando te hacen un tummy tuck. Te reconstruyen tu ombligo. Y me hizo liposucción en mi cintura. Me sacó grasa para hacerme más cintura. Entonces, eso fue lo que me hizo ella. Liposucción para sacarme grasa y hacerle más cintura. Tummy tuck, reconstrucción de ombligo. Y se fueron todas mis estrías. Se fueron las marcas de mis cesáreas. También todo eso se fue. De hecho, hasta una cicatrizita que tenía yo de una manchita blanca. En más abajito de mi ombligo. También se fue. Y bueno, pues eso fue lo que me dice mis bellas. Precios, pues no les quiero dar yo los precios. Porque yo no sé cómo son los precios aquí o en otros lugares. Pero les voy a dejar la información de la doctora en la cajita de descripción. Para que ustedes vayan. Pueden hablar y les pueden hacer un estimado. Pueden preguntar cuánto cuesta cada cirugía. Y ellos les pueden decir dependiendo de sus necesidades. Entonces, es lo que les sale su cirugía. Pero la verdad, mis bellas. Ustedes viven aquí en el área de Georgia. O viven en el área de los alrededores. Como Sur Carolina, Norte Carolina, Texas. O esos lugares que están cerca de aquí. Y ustedes andan buscando un buen cirujano. No lo duden, mis bellas. La doctora Patricia Yugueros. Así se llama ella. Doctora Patricia Yugueros. Es una de las mejores doctoras cirujanas. Aquí en el estado de Georgia. Les voy a dejar el link. Para que vayan a ver su currículum. Para que vean todo lo que ha sido su trayectoria. Pero es una doctora que la verdad. La verdad, mis respetos. Ella se toma hasta el tiempo para llamarte. Cómo vas, cómo pasarte tu noche. Cómo vas con tu recuperación. Eso fue algo que me encantó. O sea, eso deja saber que ella se preocupa por sus pacientes. Eso fue algo que la verdad me encantó de su parte. Y bueno, mañana voy a tratar. No les prometo nada, mis bellas. No les prometo porque yo no sé cómo sea que trabaja la doctora. Pero voy a tratar un poquito de grabarles un poquito. Cuando ella me esté haciendo lo que me va a hacer. Voy a tratar, ¿ok? Este, pero sí, si quieren saber a ella. Si quieren saber más acerca de la doctora. Y lo que quieren hacerse algo con ella. No lo duden, chicas. Están en muy, muy buenas manos. De hecho, ahí cuando llegamos mi esposo y yo llegamos al hospital. Y que ya estábamos abajo, en el piso de abajo. Donde ya me iban a preparar con la anestesia y todo. Mi esposo tenía miedo. Mi esposo le estaba diciendo al anestesiólogo. Que tenía miedo de la cirugía. El anestesiólogo, perdón, chicas. Se me traba mi lengua, así que no puedo hablar. El anestesiólogo le dijo a mi esposo que no se preocupara. Que estaba en muy buenas manos. Que la doctora Yuguero era una doctora muy reconocida. Por su gran trayectoria que tiene. Y por sus trabajos que ella siempre ha hecho muy bien. Y que estábamos en muy buenas manos. Y eso le dijeron todo, todo el equipo del hospital. Que se acercaba ahí con nosotros. Todos le dijeron a mi esposo las mejores referencias de la doctora. Y creo que si ustedes van y checan a la doctora. En un website. No me recuerdo cómo se llama ese website. De hecho, ese website me lo dio Kari. Del canal Kari Vlogs. Para que yo checara. Y ella aparece ahí súper recomendada, la doctora. Entonces, sí, chicas. Es muy buena doctora. Les estaré dejando. Les repito. A lo mejor estoy repitiendo malas cosas. Pero todavía no muy lela, mis bellas. Les estaré dejando la información de ella. Para que vayan y lean su currículo. Y se animen, se animen a venir a hacerse sus cirugías con ella. No, no se van a arrepentir. Chicas, me estoy mirando que traigo bien morado mi mano. Estoy ahí traía el IV. Y lo traigo bien morado. Yo estoy así de que cuando me ponen el IV o algo. Se me pone bien, bien morado. Me cansé. Y pues sí, eso era lo que les quería decir. Porque luego me están preguntando. Que si lo pagué todo de un solo. No lo pagué todo de un solo, chicas. Lo pagué. Estuve pagando en pagos. Yo comencé mi contrato desde octubre. Entonces, estuve nueve meses para pagarlo. Lo estuve dando en pagos. No fue todo de un solo. Pero sí tienen que tener su cirugía pagada. Para una semana antes de la operación. Pero se me hace muy bien. Porque así no te echas drogas con los bancos. Con tarjetas de crédito. Sino que tú mismo haces tu esfuerzo. Y vas pagando poco a poquito. Entonces, así fue como hicimos mi esposo y yo. Estuvimos pagando poco a poquito. Para no echarnos ninguna droga con ninguna tarjeta. Y así para no ver que. Ah, ya que se va a llegar la fecha. Y estamos bien atorados todavía con el dinero. No, chicas. Sino que así. Así fue como lo hicimos. Poco a poquito. No creen que tengo un gran dineral. He leído algunos comentarios. Me dicen que yo tengo mucho dinero. Que porque me operé. No, mis bellas. No es que tenga mucho dinero. Simplemente que cuando tú te propones a algo. Y si tú quieres hacerlo. Lo logras. Si tú tienes fuerza de voluntad. Lo haces. Lo haces. No es de que tengas mucho dinero. Otra cosa muy importante. Que no hace el dinero. Hay que tener valor, mis bellas. A mí siempre me decían. Y no tienes miedo. Claro que tenía miedo, mis bellas. Claro que sí. Soy ser humano. Y tenía miedo. Pero tuve el valor. Y aquí estoy. Vean. Aquí estoy con ustedes, mis bellas. Y súper, súper feliz. Súper encantada con mi cirugía. Y más feliz voy a estar cuando ya pase todo este trance de la recuperación. Y ya pues ustedes me van a estar mirando. Mi mamá me trajo frutita picada. Vean. Estoy comiendo piña, manzana y naranja. Me dijeron que comiera mucha piña. Que comiera mucha naranja y manzana. Porque eso te ayuda mucho a que tu metabolismo no se haga lento. Ya que hay chicas. Lo que más detesto yo de estar así es que te estriñes bien mucho. Pero gracias a Dios con los licuados que mi mamá me hace. Y cómo se llama. Y con las comidas que me ha estado dando. Y así súper saludables. Con mucha fibra y todo eso. Me ha ayudado mucho a que no me estriña tanto. Porque la verdad eso es lo peor. Imagínense. Estriñida. Y sin poder hacer fuerza. Y con poquita fuerza que hago. No manchen. No manchen. Me duele hasta el cerebro. Pero bueno. Ya se estoy comiéndome esta frutita. Aquí están mis niñas. Vean. Ellas todo el tiempo están aquí conmigo. Allá está mi Valeria. Say hi Valeria. Y allá está mi Jimenita. Jimenita. Say hi Jimenita. Y ya estoy editando un video chicas. Que tiene que estar ya en mi canal. Es un video de una tienda que vendió unas cositas. Entonces este video ya tiene que estar aquí. Pues yo estoy aquí en mi sillón. Y pues para no aburrirme mis bellas. Para no aburrirme aquí. Estoy haciendo eso. Porque yo soy de esas personas que me gusta andar. Para allá y para acá. Andar súper activa. Yo me fastidio de no hacer nada. Mis bellas. Pero pues ahorita tengo que estar aquí. Así sin hacer nada. Pero bueno. Yo sé que ya pronto esto va a pasar. Y voy a volver a la chispa de siempre. Mis hijos ya me extrayen. Dicen. Mami ya queremos que estés bien. Porque queremos ir al mall. Queremos ir a comer. Que nos lleves a todos los lugares que siempre nos llevas. Y bueno. Pues yo les digo. Pues eso es pasajero. Que poco a poco va a ir pasando. Y ya cuando menos acuerden. Ya va a estar su mami de regreso. Este. ¿Qué les iba a decir mis bellas? Y pues ahorita estos vlogs van a ser así como que. Nada más. Como para irles dejando el update de mi día. En realidad no puedo andar caminando con la cámara bloqueada. Y toda esa onda. Pues no. Porque me canso bastante. Pero pues sí. Aunque sea poquito para dejarles saber que mi recuperación va muy muy bien. Con los cuidados de mi mamá. De mi esposo. Y pues. Todo va perfecto chicas. Hasta mis niños me ayudan bastante también. Mis niñas aquí siempre están. Le dije a mi mamá que no le echara la colcha a la cama. Porque no hay caso. Porque ellas luego se suben a la cama. Y andan para arriba y para abajo. Entonces nada más de que se sacuda la cama. Se ponen las cobijas, las almohadas y listo. Y sí. Y pues. Mi esposo ya mañana se va a la friega chicas. Lo voy a extrañar bastante. Mañana se va a trabajar. El viernes también creo. Creo que sí. El viernes también. Pero bueno chicas. Tiene que ir a trabajar ¿verdad? Y otra cosa es chicas. De que los días se me están yendo súper rápido. El único día que sí se me hizo súper lento. Como no pueden tener ustedes una idea. Fue el domingo. Creo que porque ese día sentí el dolor más fuerte. Que ningún otro día. No sé. Porque ya se había pasado el efecto de la anestesia. Y por eso sentí así. Pero bueno. Quiero mandar un saludito a todas las chicas. Que han estado al pendiente de mí. Mis bellas mil disculpas. Porque no he podido contestarles a todos ustedes. Veo el teléfono. Y de repente como que. Empiezo a contestar. Y contesto varios. Pero luego luego me canso. Este video tengo editándolo desde ayer chicas. Y es un video de nueve minutos. Y no lo he terminado de editar. Por lo mismo de que. Me canso mucho. Me canso. Como que todavía no me dio. Media lela. Por la medicina. Por los antibióticos. Los medicamentos para dolor. Y todo eso. Entonces. Poco a poquito lo hago. Y. Así que. Téganme mucha paciencia. Mis bellas. Después que ya salgo yo de todo esto. Van a tener Marirou para rato. Todas las que me quieren mucho. Pues van a tener Marirou para rato. No me morí. Porque al contrario mis bellas. Aquí estoy. Con muchas ganas de vivir. Muchas ganas de. De salir adelante. Muchas ganas de triunfar en la vida. Y bueno. Con mi Dios por delante mis bellas. Todo es posible. Pero bueno. Este. Creo que esto. Esto es todo. Este día de hoy. Mañana. Me toca mi cita. Con la doctora. Y voy a ir a mis primeros. Masajes linfáticos. Y vamos a ver. A ver. Que me va. Y lo más importante. Que ya me va a quitar esta faja. Porque esta faja que traigo ahorita. Es súper incómoda chicas. Aparte de que la traigo. Súper. Súper. Apretada. Y les juro. Que me da mucha comeceo en mi nariz. Y siempre tengo como que esa tentación. De quererme rascar. Pero todo esto es puro yeso. Y mi nariz. Se ve muy hinchada chicas. A lo mejor ahorita se me ve como de marrano. O no sé cómo me la vean ustedes. Pero bueno. Haya como haya quedado. Yo estoy encantada con mi nariz. Muy muy encantada. Y con todo. La verdad que sí. Que con todo. Estoy muy muy encantada. Ya me quiero ver chicas. Y todo este vendaje. Y todas las fajas. Ya me quiero ver. Pero bueno. Tengo que tener paciencia. Porque la hinchazón. Se empieza a quitar. Ya como en unos dos meses. Y todo eso. Es cuando tu hinchazón. Y la hinchazón de tu nariz. Y de tu cara. Creo que hasta los seis veces. Cuando ya estás otra vez perfecta. Esto me mandó decir una niña. Que se operó su nariz. Dice que de primero. Tu nariz si queda muy hinchada. Pero que no te vayas a espantar. Que después de tu nariz. Te queda perfecta. Y pues bueno chicas. Pues. Que sea lo que Dios diga. Yo soy muy contenta. Muy, 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 muy contenta. Muy feliz. Y también por todo el apoyo. Que me estaba dando mi esposo. En ningún momento me ha reprochado. Y me ha dicho. Ya ves. Pero tú querías. O por tu culpa. O whatever. No me ha dicho nada. Al contrario. Está bien. Al pendiente de mí. Al igual mi mamá también. Mi papá. Mis niños. Mis hermanos. Mi hermano Richard no ha venido. Porque dice que le da cosa verme así. Que no tiene muy buenos recuerdos. De ver a una persona así como estoy yo ahorita. Con lo de mi hermano. A mi hermano Iván. El si vino. Ángel también vino. Pero no tuvo el valor tampoco de verme. Dijo que ella hasta que estuviera más mejor. Me miraba. Que ahorita no me quería ver. Que le daba cosa. Y mi comadre. Que ha estado todo el tiempo aquí conmigo. También echándome mucha, mucha porra. Ya ven que ella estuvo allá en el hospital. Y híjole chicas. Estas niñas. Puro pelear. Puro pelear. Sí. Mi comadre estuvo conmigo. Íbando al hospital. Bien linda mi comadre. Y mi prima también me ha estado haciendo FaceTime. Para verme como me sienten. Pero sí chicas. Yo soy muy contenta. Les digo. El dolor la verdad. Sí es súper súper feo. El de la Tommy Tuck. Pero vale la pena chicas. Vale la pena. Pero bueno mis bellas. Ya no les hablo más. Porque sé que ahorita para eso. Que me estoy aguantando un pedo. Y hablándoles así. No manches. Este. Por la nariz. Así que las veo mañana mis bellas. Si les vloggeo mañana. Las veo mañana. Y si no pues en otro vlog. Ok. Las quiero mucho. Bye chicas. 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 Bye chicas.